Intentaste pero no podes. Si, quise probar pero bueno, no puedo, me duele y bueno, si juego así creo que voy a ser muy egoísta con mi compañero que están tratando de hacer lo mejor para poder sacar el mejor resultado. Llegaste ilusionado a la práctica, por lo menos uno había visto relativamente que te moviste bien en la primera parte del trabajo. Si, me había movido bien primero, después me costaba un poco porque se me empezó a cargar el gemelo y claro, entonces para arreglar y que se haga peor la lesión creo que tenía que parar y bueno, ser sincero conmigo mismo. Y yo no te veo dialogar con los quinesiólogos, cosas de maglina y más tranquilo. Si, si, ya directamente no voy a hacer nada hasta volver a la práctica, así que bueno, esperaremos a ver cómo evolucionan las piernas. Gonzalo, de esta manera te despedís del equipo, ¿qué ganas haces en este paso por Santa Fe en estos primeros meses de partidos con la camiseta Unión? Bien, grupalmente muy contento porque creo que Unión nos estaba pasando un buen momento y bueno, se armó un grupo lindo, con ganas de ganar cosas, de ser protagonistas siempre. Y bueno, lo hemos demostrado, hemos tenido bajones también porque bueno, no se han dado resultados que queríamos. Pero bueno, en lo personal también me voy muy tranquilo porque sé que dejé todo, que siempre di lo mejor para Unión. Pero bueno, esto continúa y hay que volver con muchas ganas para la recta final que es lo más importante. Gracias.